¡Hola mis amigos! Quienes habla Sexo Man Quiero dar a conocer hoy una confusión que tiene mucho corazón que dice, ¡perdóname! ¿No? Porque, ¿quién no ha cometido nosotros? Todos hemos cometido nosotros y necesitamos ser perdonados Justamente esta confusión ahora dedicada para mi amigo Juan que de corazón está pidiéndose disculpas perdón a Eularia Eularia, por favor, perdón a Juan ¿No? Pero va a conseguir a Sexo Man ¡Suscríbete al canal! Perdóname Perdóname Por hacerte tanto daño Fue sin querer Al haberte abandonado Perdóname Por haberte yo mentido Ahora estoy Ahora estoy Sufriendo Por mi error Perdóname Perdóname Por alejarme de tu lado Me equivoqué Y ahora sufro tu abandono No imaginé No imaginé Causarte tanto, tanto daño Ahora estoy Ahora estoy Perdóname tu corazón Perdóname tu corazón Si tú supieras Cuanto te amo Olvidarías tu rencor Me dejaste Me dejaste Me abandonaste En el fulgor De mi amor Desde el año Desde el año Fui un cobarde No luché yo Por tu amor En el fulgor Y ahora lloro Con el dolor Pido perdón No puedo más Deberos en ti Deberos en ti Te he fallado Me he enamorado Sin querer Te he vuelto a ver He recordado El pasado El pasado Y me hace daño Retroceder Sin el dolor Por tu desprecio Lastime Tu corazón Si tú supieras Cuanto te amo Olvidarías Tu rencor Me dejaste Me abandonaste En el fulgor De mi amor Ese daño Fui un cobarde No luché yo Por tu amor Me arrepiento Y ahora lloro Con dolor Pido perdón No puedo más Me vencer en ti No puedo más Me vencer en ti No puedo más Me vencer en ti Perdóname 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!